¡Suscríbete al canal! Joder, pues yo estoy arribando a naves por todas las que veo, tío. ¡Bofos Power! Es lo que me hacía falta a mí del Battleground, ves, un Bofos doble. Yo ayer, para uno que cogí de arriba un montón de naves también, una de las gente que es más mala con las torretas. Joder, pues yo me acabo de quedar, ya llevo 3 o 4, ¿no, Sabino? No, digo por los demás. Digo por los guiris. Son muchas horas que me pasen FBs, tío. ¡Mira otra! ¡Toma! ¡Otro suelo! Los Pepos ven en que vino. ¡Pepos ya! ¡Cubrid, ven, que le estoy metiendo! ¡Estamos en ello! ¡Dos Pepos! ¡Tres Pepos! ¡Me han matado! ¡Claro, que están respaneando aquí! ¡Claro, joder! Y estaba yo solo con el lanzamiento. ¡Ah, por detrás, lo han pillado! ¡Hay que liquidarlo, eh! ¡Coño, lo que joder, que era puta instalación esa no se puede uno subir a ningún lado! ¡No tienes posición elevada! ¡Joder, pues, ¿sabes que no? Estoy buscando algo. Pon waypoint para donde está. ¡Mierda! ¡Toma! ¡Toma, él sale de aquí! ¡Es un puñetero la aventura! ¡Toma, están entrando por aquí! ¡De atrás he caído! ¡Me han cargado uno, pero he caído, tío! Hay que joder a su surrender. La prioridad es ese surrender, no a la infantería. Sí, 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 sí. No, pues, ¿sabes que hay dos salís por la puerta para intentar pegarle al surrender, pero... Hay que... Hay que bordear o algo, eh. Hay que flanquear desde el otro lado. Exactamente, por ahí. Aquí no están los surrender ya. Pues, sí, sí, aquí está. ¡Está marcado todavía, carajo! ¡Brundes destruidos! Buena, buena. ¡Nos han matado! ¡Quedan dos! ¡Un herido! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué? ¿No tenías más nada que hacer todo el día que estar ahí esperando que yo me asomara, ¿no? ¡Gilipollas! ¡Venga, a defender, coño! ¡Que estamos haciendo lo guay! ¡Joder! Escucho más, vehículo. ¡Nave enemiga! ¡Ay, 97%! ¡Ay, que ya voy! ¡Nave enemiga! ¡Nave enemiga! ¿Dónde está, blanco? Estoy persiguiéndolo y no lo encuentro. El cabrón me está dando vueltas. Oye, estoy metido aquí entre las piedras. Estoy persiguiendo a esos putos snipers. Un puto sniper invisible, tío. Ojo, ojo, que anda por aquí. Ah, ¿un sniper? Vale, vale, vale. Yo no lo veo, tío. Joder, le metí como tres o cuatro tiros. Y lo perdí. Pero, ¿cuánto tiempo aguanta esta gente invisible? Se ha metido, ha entrado a las instalaciones. Lo puedes ampliar. Fin de la lenta, balance de poder. ¿Quién coño ha cañado? Pero para soberanía, vano y su puta madre. Siempre ganan los mismos, tío. Es que es todos los huevos. Pero eso es ganar qué? No sé lo que ganas. Y como nunca ha ganado, no sé lo que ganas. ¡Toma! Le dan cohetas a la nave. No soy bueno, lo siguiente. Aquí está, lo encontré ahora. Vale, buena, buena. Y bueno, y bueno, y bueno. ¡Qué cabrón! No somos buenos, somos lo siguiente. Poder Ibérico, ¿quién dijo miedo? Eh, buggy, buggy. Por la parte derecha del... Lo escucho, lo escucho. Sí, lo vi en el mapa. Vamos a contar con otro buggy nuestro. Como sabí, no es pesado el próximo respawn, me pido médico, eh. Uf. Uy, este es el hueso, tío. Casi le doy al hueso. Casi me arrolla, eh. Pero vamos, que... Que le ha dado a tope a la ABS. Yo creo que habrá caído el buggy, porque no lo veo. Pues, o sea, es que yo tampoco lo veo. Oye, qué guapa va el ametrallador este de pesado con visor telescópico, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero me ha reventado en las narices. Un tanque. ¿Y dónde está? Pues no sé, me ha venido de la zona norte, me parece. Espérate, te digo... Me ha venido del oeste. Ah, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Del oeste. Es un lightning. Eso es un ligero, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. No te vayas, no te vayas, coño. Ahí no, a uno le he metido. Hay uno aquí cerca, pero creo que como va saco. Joder, esta genita aquí tiene que hacer... Sin cohetes. Puto master, me cago en la puta. ¿Cuánto le hace falta a este cacharro para empetarlo? A hecho con dos o tres, revinta rápido. Pues ya le he dado dos. Va humeando ya. Vale, ahora se le tirará. Vienen más, vienen más, vienen más. ¿Y no le di? Buena. Buena. Un momento. Hay otro más, ¿eh? Salgo como un médico, ¿eh? Joder, yo cago aquí sin munición. Coño, tengo que mejorar las armas de los médicos. Lo tengo ahí, que no le he hecho nada. Y estoy sacando los médicos. Sobre todo lo de curar. No, no, y la de disparar también para defenderme, coño. Está bien, hombre. Nave, nave enemiga, nave enemiga. ¿Cómo he conseguido? ¡Vala! Otro Steyr ha tomado por culo. ¿Cómo se sale de aquí? Oye, una moto aquí. ¿Cómo se sale de aquí? Hay un quad, debe haber alguno dentro, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡En alfa! ¡Todos alfa! ¡Ay, lo han tomado! Acuérdate que hay que subir primero. No me acuerdo con... No me acuerdo con... Coño, a mí de por sí las bases de este juego no me gustan. Pero esta es de las peores. Estoy más perdido yo que el hijo del Inver. Joder, ¿cómo coño se va para alfa? Por aquí, por aquí. Ya estoy. Necesito ayuda en alfa, hay uno. Estoy, estoy, estoy. Estamos. Eliminando el que estaba dentro. Voy por la otra puerta. Estoy capturando. Buggy a la derecha, buggy al este. Espera, nada, dejaros capturar ahora. Vale. Pues mira la mierda de instalación el juego que está dando, tío. Pues sí. ¡Eh, ya me va! ¡Jugar! El juego está comenzando. Vale, ha venido otro. Parece que ha venido otro. Sí, hay otro por el este. El surrender es nuestro, vale. Ahora te, ahora te irás cinco veces. El surrender es nuestro. Hay un vehículo que está cerca de nuestro surrender. Necesito munición. Necesito rearmarme, tío. ¿Dónde está? Aquí. Aquí parece que hay uno de rearmarme. El vehículo que había al este era un cua y me lo he cargado. Buena. ¿Dónde coño está lo de rearmarse, joder? Te has cargado un pato. A mí no te has cargado un pato. Me cago un pato. Hay que reparar las estaciones de rearme, tío. Cago en todo. Un cua. Te han matado. Un cua, cua. Necesitamos un ingeniero que ha alegado a alguien ese ingeniero. No. Yo ahora mismo no. ¿Qué aeronáuticos te sirve? Yo, pues yo no he jugado todavía. Pues, pero ya sabes lo que te tienes que coger. No, tío. No me hagas ingeniero. Algo hay por aquí porque le está metiendo caña al surrender nuestro que estaba por aquí. Pero surrender no es retirada. Ah, aquí está, joder. Surrender, surrender. Surrender, vale. He entendido surrender. Eso es retirarse. Vale, ya tengo otra vez munición. De hecho, ni lo otro, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué es Xander? Xander. Es Xander, ¿no? Ah. Yo no sé por qué Corvo le dice surrender. Xander. Porque yo leo en español, tío. Yo leo todas las letras. Escribo U, leo U. No son. Es un. Corvo, en vez de llamar a la actriz, Elizabeth Bacon dice Isabel Tocino. Claro. Isabel Tocino. Y en vez de Shakespeare digo que se ha que esperar. Se ha que esperar. Vehículo, vehículo, vehículo. ¿Dónde? Ahí, donde estoy tirando. Joder. Al que le he dado una vez. Vale, ya lo veo. Viene para acá. A ver, que me tengo que crear. Hola. Me ha matado, pero le he metido dos pepinazos. Este va calentito. El que me tengo que decir. Get al calentito. Le queda solo un cuarto. Oye, ya, 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 ya. No, no me sientas. Te revivo, Corvo. Venga, a ver si le meto. Vale Menudo médico de mierda ¿Cómo se le quita la música, coño? Coño, además de que con un par de cojones he ido a ayudarte con el tanque por ahí ¿Qué me dijo? Ah, eres un médico de mierda El azul, ¿no? Nuevo conglomerado Nuevo conglomerado en el servidor bootman Bootman, vale, hombre madera, venga, va Uy, qué musicote, ¿no? Pum, pum ¿Qué quiero ser? Por eso fue que elegimos conglomerado Me va a hacer una tía Me parece que eso es tu problema, ¿eh? Hay dos vehículos, ¿eh? No tengo munición Mierda ¡Ey, ey! A ver si podemos coger al que está echando humo ¿Cómo era que se agrandaba el mar? Me creó una mujer Eh, ya hemos sabido que tienes dotes de transvesti Que haya chochos en la... Le he metido otro pepo Y estamos aquí En el sentido de que antes estamos con Corvo Saluda, Corvo Saluda, mi gente No quiero Saluda, Corvo Que no quiero Que saludes, coño Que no me da la gana Bueno, chicos, ahí estáis viendo Todo lo que han sido hoy con la menstruación Yo creo que no quiero Yo creo que no quiero Así que es como un tipo de...